Este es su programa Quien Ama Construye, No Destruye, órgano difusor de la coordinación de relaciones públicas y comunicación del GAT Municipal de Catamayo. Acompáñenos estos 15 minutos de información municipal. Bienvenidos. El GAT Municipal de Catamayo a través de su dirección de planificación informa a nuestra ciudadanía que para iniciar cualquier trabajo de edificación se requiere obtener el respectivo permiso de construcción. Caso contrario, estamos obligados a sancionar, según la normativa vigente de la reforma a la ordenanza sustitutiva para regularizar la construcción y fraccionamiento del suelo urbano y rural del Cantón Catamayo. Quien Ama Construye, No Destruye. Administración 2019-2023. Porque Catamayo necesita estar bien informado de todo el accionar de sus autoridades. Obras, gestiones, proyectos, ordenanzas y el trabajo diario reflejado en 15 minutos de información municipal. A través de nuestro programa semanal. Quien Ama Construye, No Destruye. Le invitamos a conocer cómo estamos trabajando por nuestro cantón. Por la señal de multicanal los días viernes a partir de las 20 horas y su reprise los días lunes en el mismo horario. GAT Municipal de Catamayo. Transparentamos nuestro accionar. Somos una administración municipal que construye desarrollo. Iniciamos con los cambios de la red matriz de agua potable y el catarillado sanitario de las vías principales de nuestra ciudad. Muy pronto, las calles 18 de noviembre, Olmedo y 9 de octubre contarán con esta obra de regeneración urbana que genera bienestar y contribuye al ornato de nuestra ciudad, optimizando recursos y cumpliendo con ofrecido. Pedimos disculpas por los inconvenientes que esta obra genera. Recuerde que las molestias de hoy son el bienestar del mañana. Quien Ama Construye, No Destruye. Administración 2019-2023. Gestiones. El lunes 16 de septiembre el alcalde de Catamayo, abogado Armando Figueroa Agurto, presentó 11 proyectos prioritarios para nuestro cantón ante la CELEC, que serán considerados para su ejecución con los fondos del Área de Influencia de la Central Eólica Villonaco. Esos proyectos sobrepasan los 2 millones de dólares. El martes 17 de septiembre el abogado Armando Figueroa Agurto viajó a la ciudad de Ambato junto al Consejo Municipal para mantener una reunión con la empresa Holviplast S.A. con el afán de buscar propuestas para el proyecto de vivienda municipal. El miércoles 18 de septiembre el abogado Armando Figueroa Agurto recibió en el aeropuerto Ciudad de Catamayo al ingeniero Gabriel Martínez Castro, ministro de Obras Públicas, y al economista Richard Martínez, ministro de Economía. Luego del desayuno de trabajo que mantuvieron las autoridades, realizaron un recorrido por la planta trituradora de materiales petreos ubicada en el Tingo, que en los próximos días será legalizada su transferencia a favor del GAT municipal de Catamayo. Además, se realizó una visita a las calles en donde se está interviniendo con los trabajos de asfaltado, con el objetivo de firmar un convenio para incrementar el área de intervención. Adicional a ello, el alcalde de Catamayo realiza las gestiones necesarias para que la vía perimetral de nuestro cantón sea una realidad. El viernes 20 de septiembre nuestra autoridad se reunió con el ingeniero Lenin Campaña, director ejecutivo del SECAP. Mediante un oficio la autoridad solicitó la colaboración del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional para que se capacite a nuestros emprendedores y personal municipal, con el objetivo de mejorar sus destrezas, fortalecer sus conocimientos y habilidades, y a la vez los mismos cuenten con una certificación avalizada por el Cenecit. Obra pública. Continuamos con los trabajos de construcción del puente para la parroquia urbana San José. Aquí el informe. El Departamento de Obras Públicas del GAT municipal de Catamayo avanza en un 20% la construcción del puente en la parroquia San José, sector San Francisco, obra importante y requerida por los habitantes del sector. El ingeniero Marlon Sely, fiscalizador de la obra, manifestó que actualmente es realizada en dos tramos. Como es de conocimiento público, el día 26 de agosto de este año se inició la construcción del puente en la quebrada del Pitayo, que va a servir para unir a diferentes sectores de la parroquia San José. Principalmente esta quebrada donde se construyó el puente divide al barrio La Merced con el barrio San Francisco. Actualmente la construcción de este puente tiene un avance aproximadamente de un 20%. Se está construyendo, se está continuando con la construcción, ya se está construyendo actualmente lo que es, se lo ha dividido en dos tramos. El primer tramo ya se hizo lo que es la construcción de la cimentación y se está procediendo a realizar la cimentación del segundo tramo, para luego proceder ya con la construcción de los muros y luego con la construcción de las losas, donde quedará el puente totalmente terminado y prestará el servicio a todo el sector de San José y Catamayo. Esta es otra obra que es ejecutada por administración directa, optimizando recursos y trabajando al 100% con la maquinaria municipal. El personal estamos haciéndolo, cabe recalcar, por administración directa. Entonces el personal entra a las 7 de la mañana hasta las 12 y luego desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Se trabaja 8 horas diarias. Sí, se está trabajando principalmente para la excavación, se realizó todo con maquinaria municipal. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde de Catamayo, Administración 2019-2023. El Departamento de Obras Públicas del Gado Municipal de Catamayo continúa con los trabajos de construcción del Estadio de Césped en el sector El Porvenir. El Departamento de Obras Públicas del Gado Municipal de Catamayo continúa con los trabajos de nivelación de la primera fase de la construcción del Estadio de Césped en el sector El Porvenir. Obra importante para nuestros amigos deportistas, el ingeniero Henry Loaiza, encargado de la obra, manifestó que se realizará la construcción en tres fases, tal como se tiene planificado. Hemos empezado ya en la cancha de fútbol, vamos a hacer consenso natural con el movimiento de tierras, calificado y nivelación en sí, porque existió una presencia muy fuerte hasta el momento de ese levantamiento. Entonces en este momento nos encontramos en la nivelación, se han sacado algunos volúmenes de tierra existentes para poder nivelar en toda su cancha. Luego de ello vamos a proceder una vez que está nivelado, como ven los abogos están avanzando, tenemos en mente poder acabarlo hasta la última semana. Y luego de ello viene ya la segunda fase que es la fase de drenaje. En una tercera fase tenemos lo que es el río automatizado, para todo el sistema, para toda la estrada, un bombeo que tenemos proyectado. Y en una tercera fase tenemos lo que es el incremento de suelo agrícola, más el césped natural. De esta manera avanzamos con la construcción de obras complementarias que requieren nuestros ciudadanos, repotenciando el turismo y apoyando al deporte catamayense. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde de Catamayo, Administración 2019-2023. El Departamento de Agua Potable y Alcantarillado del GAT Municipal de Catamayo avanza en un 70% del cambio de redes de agua potable y alcantarillado sanitario en las calles 18 de noviembre y 9 de octubre. Aquí el informe. El Departamento de Agua Potable y Alcantarillado del GAT Municipal de Catamayo avanza en un 70% del cambio de redes de agua potable y alcantarillado en las calles 18 de noviembre, 9 de octubre, Olmedo y Juan Montalvo, tal como está planificado. Estamos trabajando en la calle 18 de noviembre entre la Eugenio Espejo y la calle Juan Montalvo, en la calle Olmedo entre la 24 de mayo y la 9 de octubre, también en la calle 9 de octubre entre la calle Eugenio Espejo y la calle Juan Montalvo. El avance que tenemos al momento es de alrededor de un 70%. El ingeniero Duval Jumbo, titular de la dependencia, manifestó que cuenta con el personal y maquinaria necesaria, trabajando con tiempo adicional desde las 7 de la mañana hasta las 18 horas. Sí, se están optimizando los recursos de maquinaria, los recursos humanos, se ha pedido la colaboración, la comprensión de los trabajadores, ellos nos han colaborado, nos están ayudando de la mejor manera y también la ciudadanía, que les ha gustado, de alguna forma se sienten a bien, con gusto de que se está trabajando en ese proyecto y en lo que se ha cometido desde el cantabellado, ellos están en este momento devolviendo los accesorios que el municipio en su momento los va poniendo. Esta obra está prevista para realizarla en unos 40 días, de los cuales creo que en unas dos semanas ya vamos a terminar el proyecto. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde de Catamayo, Administración 2019-2023. El Cado Municipal de Catamayo, con el objetivo de evitar accidentes de tránsito, realiza el pintado de señalética en las principales calles de la ciudad. Obra muy bien vista por los conductores y ciudadanía en general. El Gat Municipal de Catamayo, con el objetivo de evitar accidentes de tránsito, realiza el pintado de señalética en las principales calles de la ciudad. Obra muy bien vista por los conductores y ciudadanía. El señor Vicente Yaguana, conductor profesional, invitó a los conductores y peatones a respetar las señales de tránsito. De eso está muy bien, estamos nosotros satisfechos con la pintada que han hecho el municipio, se está preocupando en eso. Algunos las respetamos y otros no las respetamos. Entonces, de eso nosotros pedimos a las autoridades que nos ayuden en ese sentido, porque aquí la gente de todas maneras, la gente, los peatones también en veces no toman conciencia, creen que solo es cuestión de los conductores. Y por eso, nosotros aquí al señor alcalde y por parte de él que está haciendo, somos muy agradecidos que sí está haciendo algo por Catamayo. Y eso es lo que nos interesa a nosotros. Que él nos colabore y nosotros también estamos listos para colaborar en lo que él nos pida. A los peatones, en primer lugar, que tomen conciencia que el paso cebra es para cruzar de los peatones. Y en veces la gente se molesta porque no usan el paso cebra. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde de Catamayo, Administración 2019-2023. Cultura y Deporte. Este viernes 13 de septiembre, autoridades del Cantón, aficionados, amigos y familiares de quienes integran los equipos participantes de fútbol y básquet, inauguraron el campeonato de Interjorgas Manuel Ignacio Ramírez Paz 2019. Aquí el informe. Este viernes 13 de septiembre, autoridades del Cantón, aficionados, amigos y familiares de quienes integran los equipos participantes de fútbol y básquet, inauguraron el campeonato de Interjorgas Manuel Ignacio Ramírez Paz 2019. El acto se cumplió en el Coliseo Ciudad de Catamayo. En esta inauguración, contamos con la presencia de representantes de la Federación Deportiva y Autoridades del Cantón. La vicealcaldesa del Cantón inauguró oficialmente el campeonato, destacando el apoyo que esta Administración Municipal brinda a los deportistas catamayenses. Felicitamos la participación de los equipos, quienes con su actuación promueven de forma positiva la integración familiar a través de la práctica deportiva. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Agurto, alcalde de Catamayo, Administración 2019-2023. Continuamos impulsando el proyecto cultural denominado Domingos en Familia. Desde este 15 de septiembre le invitamos a nuestra familia catamayense a acompañarnos en el Parque Central desde las 20 horas. Sí, cambiamos de locación, pero lo que no cambia son las ganas de seguir impulsando la cultura y alternativas sanas de distracción para nuestra familia catamayense. A través de este proyecto cultural denominado Domingos en Familia. Desde ahora, los domingos a partir de las 20 horas, usted puede divertirse y reírse con nuestros cómicos Rondín y Mimosín en el Parque Central. Participación Ciudadana. Personal municipal continúa sirviendo a la colectividad los fines de semana con las mingas de limpieza y adesentamiento de los barrios. El pasado sábado estuvimos presentes en el barrio San Vicente con la limpieza de las escalinatas. Aquí la comunidad también se hizo eco de esta iniciativa que a través de la municipalidad fomenta ese espíritu de participación ciudadana. Un trabajo similar lo hicimos en la parroquia El Tambo. El pasado sábado 14 de septiembre, nuestras autoridades se trasladaron hasta el cantón Quilanga para hacer la entrega de los 100 kits donados por empresas TIA a las familias que resultaron afectadas por el incendio. Esta colaboración de la ciudadanía y empresas se logró gracias a la campaña establecida por la municipalidad Manos Solidarias a Favor de Quilanga. Gracias a la generosidad del vicepresidente de la República y las gestiones realizadas por el alcalde de Catamayo, abogado Armando Figueroa Gurto, contamos con vehículos que forman parte del patio automotor del GAT municipal y que hoy en día están al servicio de nuestra ciudadanía. Es así que el camión hino color blanco está bajo la dependencia de gestión ambiental para la recolección de desechos sólidos. La buseta Volkswagen color blanco está sirviendo para el transporte de personas con capacidades especiales y adultos mayores. Una volqueta de 100 pies, capacidad 20 metros cúbicos, 960 kilómetros originales color amarillo, donada por la SENAE, Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, nos sirve hoy en día para la transportación de materiales pétreos. Un bus de transporte público color blanco, cuya función será transportar a nuestros estudiantes, deportistas y ciudadanía que lo requiera. A este patio automotor se suman el automóvil Nissan Patrol GRX 2007 color gris, el automóvil Triple Laser 4x4 2008 color negro y la camioneta Chevrolet Loop D-Max color blanco cabina sencilla 4x4 que sirven para el trabajo administrativo. Sumado a ello, nuestro alcalde gestionó ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas la planta trituradora y clasificadora de materiales pétreos, actualmente en funcionamiento con una producción de 250 metros cúbicos diarios, más dos tanqueros, una volqueta, un vehículo Chevrolet Rodeo y una camioneta Chevrolet Loop cabina sencilla. En menos de tres meses al frente de la administración municipal, hemos conseguido no solo vehículos y la planta trituradora con la cual generamos materiales pétreos que nos servirán para asfaltar nuestra ciudad. Hemos restaurado también la maquinaria municipal que por meses pasó sin uso en la mecánica y que hoy en día está al servicio de nuestra comunidad. Quien ama, construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde del Cantón Catamayo, Administración 2019-2023. Gracias por ser parte de nuestra rendición de cuenta semanal. Le invitamos a observarnos los días viernes y lunes en el mismo horario, a través de su programa Quien Ama Construye, No Destruye. GAD Municipal de Catamayo, transparentamos nuestro accionar. Hasta la próxima. No Destruye. GAD Municipal de Catamayo. No Destruye. GAD Municipal de Catamayo.